y la vista para cuando mi mamá yo nací por insimilación artificial y el tipo que donó el semen demandó al banco de semen yo no digo hermano me imagino que ella cuando era chiquita pagaba la luz y el coco la prendía 84 años y es virgen yo nací por cesárea que se me olvida esta cara que se me olvida si el mundo que se me olvida